OVNIS. Die Contacte. OVNIS. Los contactos. Michael Gesemann nacido el 22 de marzo de 1964 en Dusseldorf. Es un historiador alemán, periodista y autor. Su carrera se centró en temas relacionados con el catolicismo, la historia y la arqueología. Cuando Michael Gesemann tenía alrededor de 14 años, su padre tuvo un avistamiento de OVNIS que, como recordaría Michael Gesemann tres décadas después, inspiró a su hijo a investigar el tema. Gesemann estudió Historia y Antropología Cultural en la Universidad de Gottingen en Alemania. En la década de los 90 Gesemann presentó sus libros UFOs, Die Beweise OVNIS, Las Pruebas y UFOs, Die Contacte OVNIS, el contacto del cual hacemos un breve resumen. El 2 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, se estrelló un disco volante. En este disco se descubrieron cuatro pequeños humanoides. Hubo 92 testigos, 35 de primera mano pertenecientes al personal de la Fuerza Aérea. El 13 de febrero encontraron otra nave espacial en los alrededores de Azteca, en Nuevo México. La segunda caída de otro disco en la misma región tuvo lugar el 25 de marzo de 1948 en el Air Canyon. El disco tenía 33 metros de diámetro y estaba fabricado con un metal que nunca se había visto antes. En él se encontraron 16 muertos que medían cerca de 120 centímetros. En 1949 encontraron otro disco en Roswell y uno de los pasajeros había sobrevivido. Un oficial de aviación recibió la orden de trasladarlo a Los Álamos donde en aquella época se encontraban las instalaciones más seguras del ejército estadounidense. Describieron al pasajero como un humanoide. Lo denominaron simplemente EVE, extraterrestrial biological en TIC. EVE relató que los de su raza visitaban la Tierra desde hacía 25.000 años, que venían de un sistema con estrella doble, que su planeta era desértico y su sol amenazaba a desaparecer. Dijo también que disponían de bases subterráneas en diferentes países de la Tierra. EVE enseñó al joven coronel que le había acompañado la existencia de la reencarnación y la supervivencia del alma que corresponden a las leyes del universo. Todo fue anotado y recopilado bajo el código Yeyubog. Se intentó contactar con la raza EVE, pero sin éxito. Ese proyecto tenía el nombre de Sigma. A finales de 1951, EVE enfermó gravemente. Como las funciones biológicas de su cuerpo dependían del suministro de clorofila, llamaron a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, para tratarlo. EVE permaneció en los Álamos hasta su muerte, acaecida el 18 de junio de 1952, por motivos desconocidos. El coronel que se ocupaba de él, lloró con su muerte. Lo había amado como a un hijo. En el año 1948, el día 7 de julio, otro disco de 30 metros de diámetro cayó cerca del aredo, en Texas. Entre los destrozos encontraron un pasajero calcinado de 130 centímetros con una cabeza extremadamente grande. Ese incidente suscitó una viva emoción cuando se divulgaron las fotos. En mayo de 1953, recuperaron otro disco en Kingman, Arizona, que medía solamente 10 metros de diámetro. En él había cuatro muertos, que, como los otros, fueron enviados a la UNIT Paterson Air Force Base Hangar 18. Desde la primera caída, se crearon varias organizaciones secretas para ocuparse de todo lo relacionado con los OVNIs. La más importante, fue la Operación Majestic 12, fundada el 12 de septiembre de 1947 por el presidente Truman, y de la cual dependían todos los otros proyectos, Majestic es el nombre en clave para el presidente. Entre los miembros había el Dr. Vannevarbus, consejero científico del presidente, el ministro de la Defensa Forestal y, más tarde, Nelson Rockefeller, Allen Dulles, jefe de la CIA y J. Edgar Hoover, jefe del FBI. Los otros formaban parte del CRF. Los 12 eran también miembros del Hasson Society o Hasson Solars, la élite de la Orden School Ampersand Bones. La sede del grupo, situada en Maryland, es accesible solamente por vía aérea y es conocida entre los círculos de los iniciados por el nombre de Country Club. Los proyectos concebidos bajo la dirección del Majestic 12 eran, entre otros, los siguientes. 1. El Proyecto MAGI. Majority Agenki Forjo Inteligente. Ese servicio reunió todas las informaciones concernientes a los servicios secretos. MAGI significa controlado por MAGI. Todas las informaciones y desinformaciones a propósito de los OVNIs y de los extraterrestres son elaboradas por MAGI, en colaboración con la CIA, la NSA, el DIA. Servicio de informaciones de la defensa del país y el Naval Inteligente. Servicio secreto de la Marina. 2. El Proyecto SI-GN relativo al estudio de los fenómenos OVNI. Más tarde, ese proyecto tomó el nombre de... 3. Proyecto GRUGE, quizás debido a las numerosas partes de cuerpos humanos que fueron encontrados en dos de las naves. 4. El Proyecto BLUEBOG. Se refiere al rescate de objetos voladores caídos en tierra, y de acuerdo con el Proyecto Robertson Panel, tiene como objetivo desinformar intencionadamente al público. 5. El Proyecto SIGMA. Trata de la comunicación con la raza de EVE. 6. El Proyecto Snowbird. Se refiere a la tecnología de los objetos voladores extraterrestres para intentar pilotar uno de esos objetos. 7. El Proyecto ACUARIUS. Sirve de cobertura para coordinar los programas de investigación y de contacto con los extraterrestres. 8. El Proyecto GARNET. Estudia la influencia de los extraterrestres sobre la evolución humana. 9. El Proyecto POUNCE. Que trata de los despojos de las cosmonaves que cayeron y de los exámenes biológicos realizados en los cuerpos de los pasajeros. 10. El Proyecto REDLIP. Decide los ensayos a realizar en vuelo con las naves espaciales que fueron encontradas o que fueron dejadas a la disposición por los extraterrestres. 11. El Proyecto LUNA. Nombre en clave para la base extraterrestre en la Luna, que fue observada y filmada por los astronautas del Apolo. Ahí explotan una mina y guardan las grandes astronaves en forma de cigarro. 12. Las Delta Forces. Son unidades especialmente formadas para estos proyectos. Según la información de William Cooper y George Segal, la CIA habría sido creada especialmente para disimular la existencia de los extraterrestres. Según W. Cooper y G. Segal, el grupo de la elite secreta internacional Bilderberger. ¿Preguntamos? ¿Por qué los extraterrestres no se dirigen a los dirigentes mundiales o al presidente de un país? Respuesta. Ya lo hicieron. Y fueron muchos los que lo hicieron. No solamente fueron George Washington y Abraham Lincoln quienes afirmaron haber sido contactados por extraterrestres. El presidente Roosevelt habría tenido, en 1934, con ocasión de un crucero en el Pensilvania por el Pacífico, un encuentro arreglado por Nikola Tesla con los pasajeros de un disco volador. También el presidente Truman habría mantenido una entrevista personal con extraterrestres el 4 de julio de 1945. Existen pruebas concretas de los encuentros del presidente Dwight Eisenhower. Michael Geseman escribió a este respecto. Según trasciende de los informes elaborados por las personas en contacto con los extraterrestres, estos últimos, desde su aparición masiva sobre Washington en verano de 1952, tuvieron contacto con el gobierno americano. Además, encargaron a diferentes personas, entre ellas a George Von Tassel, que enviasen mensajes al presidente. Tras las presidenciales de otoño de 1952, fue el general Eisenhower quien ocupó el cargo de presidente. Anteriormente, durante su carrera militar, ya se hallaba al corriente de las caídas de Omis en Roosevelt, Azteca y Laredo, ocurridas entre 1947 y 1950. Después de su elección, el 18 de noviembre de 1952, recibió un informe sobre la situación de la comisión gubernamental Majestic 12, que había sido encargada por su predecesor Truman para examinar los destrozos de los Omis recuperados. La comisión recomendó al presidente secreto absoluto por razones de seguridad nacional. El lugar escogido para que Eisenhower estableciese contacto fue la base Edwards de la Fuerza Aérea, Muroc, en California. El 20 de febrero de 1954, fue el día de. Ese acontecimiento está confirmado por filmaciones y por diferentes testimonios, entre ellos el de Gerald Lee, del poderoso grupo de medios de comunicación CBS, el conde de Clancerti, miembro de la Cámara Alta de los Lores en Inglaterra, William Cooper, ex agente secreto. Paul Salomón, miembro del personal del Ejército del Aire, y muchos otros que por aquel entonces estaban destinados en Muroc. Edwards. De ese día todos los oficiales, incluso el comandante, corrieron a la torre de control para observar un gran disco de entre 60 metros a 100 metros de diámetro que planeaba encima de la pista de aterrizaje. Se quedaron observando durante horas hasta que todos en la base, del primero al último, estuvieron al corriente. El disco realizaba maniobras de vuelo que desafiaban todas las reglas de la física, se desplazaba de abajo hacia arriba, de uno a otro lado, en ángulo recto, etc. Algo más tarde se congregó un total de cinco objetos voladores, tres en forma de disco y dos en forma de cigarro. Eisenhower llegó a la base en avión. En aquellos momentos estaba realizando un tratamiento cerca de Palm Springs. Tanto él como todo el personal de la base fueron testigos del descenso de un pequeño grupo de ocupantes que se aproximaron a ellos. Tenían aspecto humanoide, con un tamaño similar al de los seres humanos, eran rubios y hablaban inglés. Lo ofrecieron su ayuda para el desarrollo espiritual de la humanidad con la condición, dijeron, de que aceptásemos destruir nuestras armas atómicas. No estaban dispuestos a poner su tecnología a nuestra disposición, ya que ni siquiera éramos capaces de utilizarla nuestra como humanos responsables. Pensaban que cualquier nueva tecnología solo serviría para matarnos mutuamente. Esa raza explicó que estábamos en una vía de autodestrucción, que debíamos parar de destruirnos, de contaminar la tierra, de explotar las riquezas mineras. Que deberíamos vivir en armonía con la creación. Era vital para nosotros aprender a considerarnos como ciudadanos de una familia planetaria y que teníamos el deber de comportarnos como tales. Debíamos abandonar lo más rápido posible nuestra creencia de poder actuar como nos diera la gana. No podríamos entrar en contacto con ellos si no empezábamos a comportarnos como ciudadanos de un sistema planetario. También ellos formaban parte de esta familia planetaria, y así es como debíamos tratarlos, a ellos y a todos nuestros semejantes sobre la tierra. Cuando hubiésemos aprendido a mantener relaciones de paz con todas las otras naciones, podríamos acceder a mantener relaciones interplanetarias. Todos los presentes se mostraron de lo más escépticos frente a este lenguaje, principalmente en lo que se refería a la exigencia imperativa de desarme nuclear. Nadie imaginaba que el desarme pudiese ser uno de los intereses de Estados Unidos. Todos temían encontrarse indefensos frente a los extraterrestres. La oferta fue rechazada. Los extraterrestres declararon entonces que continuarían manteniendo contacto solo con individuos separados en tanto los humanos no les aceptasen. Fue entonces cuando realizaron una demostración de sus posibilidades técnicas, que llenaron de respeto al presidente, que se mantenía allí paralizado, y a su círculo. Mostraron sus cosmonaves al presidente y demostraron también su capacidad de volverse invisibles. Eisenhower se puso mal. Nadie podía verlos, pero todos sabían que estaban allí. Acto seguido, los extraterrestres entraron en sus naves y despegaron. El astronauta americano Gordon Cooper confirmó el acontecimiento y contó que durante su servicio vio una filmación mostrando un aterrizaje de ovnis en una base de la Fuerza Aérea en California en los años 50. Existen también vídeos que contienen en particular el aterrizaje de una nave en 1955 y 1964 en la base de la Fuerza Aérea Hoyoman. 1946, 9 de octubre. George Adamski observa un enorme objeto con forma de cigarro flotando inmóvil en el cielo, luego se mueve hacia el sur, donde será visto por miles de los residentes de San Diego. Decide usar su telescopio para escanear el cielo en busca de estos objetos, si es posible, para fotografiarlos. 1952 toma 500 fotografías de fenómenos celestes, pero solo 20 son lo suficientemente claras para ser identificadas como naves extraterrestres. 1952, 20 de noviembre. Desierto de California, 10 millas después de Desert Center. K, en la carretera a Parker, Arizona. Una nave espacial con forma de cigarro flotando en el cielo. En la entrada de un pequeño barranco, Adamski nota a un hombre que lo saluda con la mano. Adamski queda impresionado por la belleza y el carisma del desconocido. En una mezcla de telepatía y lenguaje de señas, Adamski aprende. El extraño viene de Venus. Viene con intenciones pacíficas y está interesado en la radiación terrestre. Su visita está relacionada con las explosiones de bombas atómicas que aparentemente afectan el espacio cercano a la Tierra. Los platillos son lanzados a la atmósfera terrestre por grandes naves nodrizas. La propulsión de los OVNIs se rige por el principio de repulsión y atracción, por el magnetismo y gravitación. Los extraterrestres creen en un creador del universo. En los otros planetas se vive según las leyes del creador. Los visitantes vienen de diferentes planetas. Los vuelos espaciales no son raros en el espacio. Los OVNIs estrellaron. La forma humana es universal. Los extraterrestres también mueren, pero sepa que el espíritu es inmortal y vive. El extraterrestre muestra a Adamski y su nave espacial, que se encuentra flotando sobre el suelo. Promete regresar, desaparece en el cielo. 1954, 23 de agosto, Adamski es llevado a bordo de la nave nodriza venusiana. Los extraterrestres declaran que su misión en la Tierra ha terminado por el momento. Le muestran a Adamski el planeta de origen de los extraterrestres y la parte posterior de la Luna. 1955, 24 de abril, a Adamski se le permite una última prueba de sus contactos. En el espacio, Adamski toma fotografías con su amigo Venusino Orton detrás de las escotillas de la nave nodriza. Lo que dijeron los maestros de las naves espaciales a Adamski sobre sus intenciones. Hijo mío, la razón principal por la que venimos a ti en este momento es para advertirte del gran peligro que amenaza ahora a la gente de la Tierra. Como sabemos, más que nadie puede imaginar, nos sentimos obligados a ilustrarlo tanto como podamos. Tal vez sus pueblos acepten el conocimiento que esperamos darles a través de usted y de otros. Pero también pueden tener oídos sordos, entonces se destruirán a sí mismos. La elección recae en los habitantes de la Tierra. No podemos mandar. Cuando conociste a nuestro hermano aquí por primera vez, te indicó que las explosiones atómicas en la Tierra habían despertado nuestro interés por la siguiente razón. Incluso, si las fuerzas y emisiones de estas explosiones de prueba aún no han llegado más allá de la esfera de acción de la Tierra, son radiaciones peligrosas, pero ya la vida de la gente de la Tierra. Sí. En una guerra mundial, la humanidad desataría tales fuerzas entre sí. Una gran parte de la población de la Tierra podría ser aniquilada, su suelo esterilizado, sus aguas envenenadas y toda la vida imposible por mucho tiempo. E incluso podría suceder que tu propio planeta sería mutilado hasta el punto de alterar su equilibrio en nuestra Vía Láctea. Estos serían los efectos inmediatos que afectarían a tu Tierra. Para nosotros, sin embargo, el viaje espacial podría volverse difícil y peligroso durante mucho tiempo, ya que las energías liberadas por tales explosiones masivas luego penetrarían a través de su atmósfera hacia el espacio. Si ya vivieras de acuerdo con las leyes del Creador que ya conoces, no habría más peleas entre ustedes. Trabajarían en ustedes mismos dentro de sus grupos y naciones para lograr el bien y la felicidad. En 1959, diciembre, Dr. Frank Stranges es un conocido evangelista estadounidense, presidente de una asociación mundial de teólogos, asesor académico de la Universidad Mundial en Tucson, miembro del comité que asesora al alcalde de Los Ángeles, un eclesiástico de importancia mundial. Un empleado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a quien conoce, lo invitó al Pentágono después de una de sus conferencias. Para conocer a un hombre de otro mundo, Stranges acepta esta invitación tan inusual. Pasa sin obstáculos por seguridad, lo saluda una dama, lo llevan a una oficina en el Pentágono, allí lo recibe un hombre con una cálida sonrisa y una mano extendida. Su mano es delicada y relativamente pequeña, pero su apretón de manos es fuerte. El color de la piel del hombre es como si estuviera bronceado, su cabello es ondulado y moreno, sus ojos son marrones. Stranges reconoce al hombre de inmediato. Hace unas semanas, el experto en ovnis y fotógrafo August C. Roberts le mostró imágenes de cuatro hombres que vio en la reunión de ovnis de Howard Menger en High Widget, Nueva Jersey, que cree que son extraterrestres. El extraño le explica a Stranges. Mi nombre es Valiant Thor, soy de Venus, me cambié de ropa solo por deferencia a las autoridades estadounidenses. Muestra su traje espacial, una pieza de una sola pieza que brilla bajo el sol. De él le dice a Stranges. Los militares han sometido este traje a varias pruebas. Incluso a temperaturas que derriten el acero, el material se mantiene fresco. El ácido se drena de él como el agua, ni siquiera un taladro de diamante podría penetrarlo. Está acerca de parte de su misión en la tierra, Thor dice. 1. Para ayudar a estos seres a regresar al creador. 2. Para neutralizar todo su arsenal de armas nucleares y volverlas inútiles si vuelven a amenazar con destruir a cualquier miembro de la familia humana. 3. Para instigar un gobierno mundial unido bajo el control de eruditos piadosos en lugar de los políticos profesionales. Sobre el principio del reino de Dios. Ya me he reunido con varios líderes en Washington y también con el presidente, pero se ha mostrado poco interés en mi consejo y el apoyo espiritual ofrecido. El presidente dice que mi oferta de ayudar a la humanidad hundiría la economía de los Estados Unidos en el caos. Actualmente hay 77 extraterrestres operando en territorio estadounidense. Su tarea es 1. Mezclarse y convertirse en humanos de la tierra. 2. Colaborar en empresas terrenales. 3. Ayudar a aquellos que enfrentan posibles amenazas o peligros mientras trabajan por la paz mundial. 4. Darles consejo y protección. 5. Dar a conocer a aquellos que se han probado a sí mismos con un conocimiento superior. 6. Anunciar el propósito de su misión a los jefes de gobierno de la tierra reunidos, pero sólo cuando sea el momento adecuado. Nuestro pueblo también adora a Cristo como gobernante del universo. Pero no necesitan una Biblia, ya que todavía vivimos en armonía sin problemas con el Creador. Ve en los libros de Michael Geseman. Ufos Diebeweise, Onis las pruebas, y Ufos. Die contacte, Onis el contacto, encontraréis toda la historia en sus más mínimos detalles, así como las respuestas a todos los comos y los porqués. Se tomó el trabajo de hacer un resumen de más de 50 libros, especialmente de libros americanos, y de documentarlos con numerosas y excelentes fotos. Ufos Diebeweise contiene los documentos secretos de la CIA que quedaron accesibles al público gracias al Freedom of Information Act. Después de 30 años de secretismo.